Hola amigos de Youtube mi nombre es Joello Suárez y te presento mi nuevo video. Cuando uno piensa en un viaje a las tierras del Maya, automáticamente se nos viene a la mente la exquisita comida yucateca. Y no es para menos. La gastronomía yucateca tiene sus orígenes en la cocina tradicional de los mayas con algunos ingredientes españoles. A continuación te presento 5 platillos típicos del estado de Yucatán. La cochinita pibil. A lo largo y ancho de todo México la cochinita pibil es el platillo más famoso de la gastronomía yucateca. Es un platillo mestizo, aunque su origen está en lo prehispánico y básicamente es carne de cerdo alobada en achiote. De acuerdo a recetas de 1900, ésta se debe preparar en hoja de plátano y dentro de un horno de tierra. Se acompaña con cebolla morada, una salsa de chile habanero y generalmente se sirve para hacer tacos o tortas. ¡Ay! Se me hizo agua a la boca. Papatzules. Si hay un ingrediente que no puede faltar en cualquier cocina yucateca este es la pepita. Los papatzules son como una especie de enchiladas pero al estilo Yucatán. Se preparan con una salsa de pepitas verdes de calabaza y epazote. Es un plato suave, cremoso y de muy buen aroma. La salsa es lo principal en el platillo y el relleno de las tortillas es de huevo cocido y se bañan en salsa de tomate. Algunos las prefieren con pollo, queso o carne de puerco. Panuchos yucatecos. Son unos tradicionales antojitos yucatecos, los encuentras prácticamente en cualquier puesto de comida en Yucatán. Los ingredientes pueden variar según el gusto de quien lo prepara y hasta del cliente, pero los ingredientes básicos son las tortillas refritas, fríjoles y la cebolla morada. La tortilla va rellena con fríjoles, y esta después se fríe. Encima se coloca el pollo, la salsa de jitomate y cebolla, se acompaña con lechuga, queso y aguacate al gusto. Sopa de lima. Es una deliciosa sopa típica de la península de Yucatán, su principal ingrediente como su nombre lo dice son las limas obviamente, pero estas de acuerdo a la receta deben ser también 100% yucatecas. El jugo de las limas da un sabor exquisito y característico de este platillo. Las limas de Yucatán no son muy agrias, de hecho podría decir que son un poco dulces. Se sirven con pollo, ajo, cebolla, cilantro, aguacate, una rodaja de lima y sal al gusto. Yo la acompaño también con totopos y la verdad es de mis platillos favoritos. Huevos motuleños. Los huevos motuleños son originarios del pueblo de Motul, Yucatán, de ahí el nombre. La salsa de chiles y jitomates es la que da su sabor inconfundible y tradicional. Es un desayuno típico de Yucatán, y se sirve con tortillas asadas en comal, frijoles, huevos fritos y dos tortillas en cada plato en las que se colocan los huevos, se cubren con salsa y queso desmenuzado. Suscríbete para más videos así, hasta la próxima. Chau. 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 Chau.